jesús, yo ya me he quedado sin nada ya, todos mis patos, mis pollos, mis gallinas, mis chanchos que tenía todo he vendido para complacerte yo no quiero quedarme sin mi casita, sino donde voy a ir a vivir, me he endeudado por tu culpa, porque quería darte lo mejor, bien tonta pues soy ay no, quítame la Uchulú, porque llora todo, sipi sipi, ay no amiga, Uchulú que tienes, hasta allá me estás peinando, peor que el tunche, que ha pasado ahora, cuéntame hermana, amiga mujer, te acuerdas del jesús, ese mochaquito con el que me estamos chupando hasta las 4 de la mañana chuchuata sí, claro ñaña, me ha dejado ñañita, se ha ido llevando mis últimos ahorritos que tenía, y ahora no sé nada de él, yo lo amo hermano ahora llora por su chulú fingidaza, yo te he dicho amiga, no confíes en jesús, ese jesús tiene una labia pero bien labia, a cuántas guambas más se ha engañado y tú no eres la discepción, para todos todos, sipi sipi llorando, peor que el tunche y murmurando por las calles ay hermana, si supiera, me ha dejado endeudada con el banco y ya se van a llevar mi casa ay no amiga, es de lo peor que ha podido pasar, yo te he advertido amiga, hace un inicio que Jesús es un vividorazo lo mismo le ha hecho la Juanda, la Marta, la Elizabeth, hasta la chivita peluquera de la esquina todita sus cosas del banco ayer, le ha decomisado, le ha embargado porque Jesús como hora le ha dejado pero que puedo hacer amiga, que puedo hacer si yo le amo a ese hombre pues tú nomás me juzgas, me juzgas por estar enamorada y amar de esa manera Jesús, Jesús no me importa lo que digan los demás, no me importa porque quien esté enamorada de ti soy yo yo soy tu enamorada y no me importa quedarme con deudas por darte lo mejor porque yo te amo de verdad y esta cara de ronzoco, espaldita de motelo, se va a tragar todo lo que está diciendo Jesús vuelve pues oh chulo, estoy harta, harta que siempre llores para una mongola, una dañada no aprendes que Jesús por aquí, Jesús por allá, entiende, ese hombre no te ama pero no te ama, ñañita, bella que venga aquí Jesús, Jesús vuelve a la casa a ti, te voy a estar esperando en la camita te voy a hacer tu comidita, pero vuelvo, te extraño bechito, bella que te ve